¡Música! Nos llegamos hasta el Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata porque los Fiat ATN realizan una nueva presentación de su calendario 2016 Te invito a compartir a 14 vueltas, circuito chico, desde el Roberto Mouras de la Ciudad de la Plata, la competencia final ¡Música! Se va a poner en marcha la final de los ATN Primero, primero el Gallego Bagliardo Segundo Carlitos Guernic Y todos los protagonistas, mira Parapugno como va por afuera, espectacular Primeros metros de carrera, circuito chico, 2.900 metros Lo van a tener que recorrer en 14 oportunidades 22 pilotos a la hora de clasificar Y así maneja Víctor Lovicio Que tuvo una jornada clasificatoria complicada Y se está tratando de acomodar Mira como bloquea Alexis Casadei Se va para adelante, espectacular Veíamos el auto amarillo de Pablo Stenger Manda el Gallego Bagliardo Todos los protagonistas Qué linda carrera que estamos disfrutando de los ATN Con un año muy, muy bueno Y en pleno crecimiento Viene Julián Biscuzzi Pasaba Hernán Gareis Que hace binomio con Oscar Di Maio Y allá viene Manda, manda el Gallego Bagliardo Segundo Carlitos Guernic Tercero Parapugno Cuarto Adán Bagliardo, espectacular Primera vuelta de carrera de los ATN En el Roberto Mouras de la Ciudad de La Plata Y allí está la carrera Mira como van Ay, ay, ay Se tocaron, se tocaron, se tocaron Y por ese toque Lo van a recargar a Sergio Parapugno Lamentablemente Cuando frenaba Guernic Se engancharon los autos Y bueno Con ese recargo Va a perder varias posiciones El piloto subcampeón de la categoría Y lo vicio que avanza Lo quiere apuntar a Cacho Acuña Aguanta Cacho Ahora el puntero Parapugno Y allá vienen todos Mira como viene Cacho Acuña Viene Stenger Mira como viene el Gordo Di Palma Y allá venía también el Tero Luce Soli Todos los protagonistas De los ATN Viene Biscuzzi Y allá como vienen Prendido fuego Viene Hernán Gareis Y viene Parapugno Nueva vuelta de carrera Manda Parapugno Segundo Adam Gagliardo Tercero Alexis Casadei Cuarto el gallego Gagliardo Con el auto rojo y blanco Ahí ya viene Víctor Lovicio Se viene Víctor Paragrante Con una remontada espectacular Y allá seguimos El Gordo Di Palma Venía también Leandro Carnevale Y mira como vienen peleando Guernic Hernán Gareis Y el auto número 30 de López Y así maneja Lovicio ¡Ay! Mirá! Se despata Rama Adam Gagliardo Y allá Provenza Alexis Casadei Y quiere meterse Víctor Lovicio Mirá vos Lo tiene apuntado El gallego Gagliardo Y allí está la carrera Casadei con el auto azul El rojo número 4 Es el gallego Gagliardo Miguel Próximo cumplir ya sus 60 añitos Y así viene Víctor Lovicio Está tercero Sí, sí, sí En la punta Ya en el fondo Parapugno Segundo Casadei Tercero Víctor Lovicio Cuarto el gallego Gagliardo El quinto El quinto es Cacho Acuña Viene Constancio Mirá como viene el Gordo Di Palma Lea Carnevale El Tero Luzesoli Espectacular los Atenes Qué linda carrera Viene Julián Viscuzzi Todos los muchachos Terrible Ahí venía el 666 De Damián Soto Y allí pasaba también Da Concepción Osvaldo Volviendo a la actividad Hombre que fue presidente De la categoría Uno de los históricos Va Víctor Lo tiene apuntado A Casadei A ver si es el nuevo segundo Manda Parapugno Sí, sí, sí Segundo Lovicio Tercero Casadei Cuarto Gagliardo Quinto Cacho Acuña Sexto Di Palma Séptimo Pablito Stenger El octavo El Lea Carnevale El piloto Y por luego Venía el Tero Luzesoli Y mira como viene Viscuzzi Y vienen todos Tratando de acomodarse De irse para adelante Porque la carrera No te respiro Y mira como se viene Lo vicio Y quiere la punta Parapugno Que la tiene Lo vicio que la quiere Ahí lucha en la punta De los Atenes Estamos llegando A la curva número uno Los autos a la par Puede o no puede Aguanta Parapugno Lo vicio que va Y Casadei Que lo aguanta como puede Al gallego Gagliardo Y así está la carrera Es espectacular Por ahora Y solo por ahora Manda Parapugno Lo vicio que se le viene Con todo Estamos en el retome Allí está El auto número dos De Sergio Parapugno Lo vicio con un radio De giro diferente Aprovecha la confusión Y se viene Casadei Y se viene Gagliardo Y se viene el Gordo Y Palma que viene Prendido fuego Y Cacho Acuña Que se pasa un poquito Y aprovecha Stenger Y viene el Tero Luce Soli Y viene Lea Carnevale Que viene complicado Y así está la carrera Recta principal Para Parapugno Recta principal Para Víctor Lo vicio Recta principal Para Casadei Y así está Saca el auto Sale de la succión Puede o no puede Intenta para por afuera Aguanta Parapugno Ahí lucha en la punta De la carrera Llegan apretaditos Los dos A ver quién prevalece Lo vicio por afuera Parapugno por adentro Primero Primero Parapugno Que aguanta todavía Pero no Pero Víctor va con todo Y mira cómo vienen peleando Stenger ¿Con quién? Con Cacho Acuña Con el Tero Luce Soli Y los tres veteranos pilotos Y así está la carrera Es espectacular Estamos llegando al retome Manda Parapugno Va por afuera Lo vicio Puede o no puede Intento Sí, 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 sí Primero Lo vicio Primero Víctor Segundo Parapugno Se viene Alexis Casadei Terrible la carrera Recta principal Mira cómo está Y así está Manda, manda Este hombre Manda, manda Última vuelta Para Lo vicio Última vuelta Para Parapugno Hay lucha en la punta Pero hay lucha en la punta Solamente En la pista Porque ya te lo dije Ponía recargado Por un toque A Carlos Wernich A este hombre Precisamente Sergio Parapugno Así que sabés Quién estaba Segundo El gordo El gordo De Palma Por tiempo Neto Diría un viejo Locutor De la década El 40 Allí viene Recta principal Va a ganar Lo vicio Va a ganar Lo vicio Va a ganar Víctor Sí, 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 sí Ganó, ganó Ganó Lo vicio Victoria de Víctor Lo vicio Segundo Claudio Di Palma Tercero Miguel Cagliardo Cuarto Adam Cagliardo Quinto Cacho Acuña Sexto Héctor Tero Luce Sol Y séptimo Pablito Stenger Octavo Leandro Carnevale Noveno Carlos Wernich Décimo Sergio Parapugno En la final De los ATN Volvió a la victoria Maneja el auto Número 12 El flaco Víctor Lo vicio Tanto buscarlo Por fin se dio la victoria Víctor Sí, la verdad que sí Hacía bastante que no ganábamos Y bueno, con mucho esfuerzo Pero hoy se dio bien El carrero La primera vez que ganó Del fondo De no clasificar Ganar una carrera Es muy importante A veces, viste Como es el automovilismo Por ahí tenés todo para ganar Y te vas con las manos vacías Y algo que empieza Súper complicado Lo terminás redondeando De una manera Y está obviamente Ganando la carrera En este caso No, lo revertimos La verdad que Lo que se laburó ayer Se nos cortó Un rolemán en la mitad El triple Es insólito La verdad que Es la primera vez en mi vida Que me pasa una cosa así No pudimos clasificar Largamos último Bueno, tengo mis amigos Que me volvieron loco Tranquilo 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 Todo Desde que largamos Así que Gracias a ellos Que me comen la cabeza Bueno, nos vemos la próxima Víctor Bueno, muchas gracias a ustedes Y a todos La verdad que Un esfuerzo muy grande Y salió muy bien Gracias a mi familia Y a todo lo que viene Gracias a todos El ganador de ATN Víctor Lovisio ¡Suscríbete al canal! Venías despacio, gordo ¿Viste? Eso Eso fue para el régimen Sí, por la vida sana Ordenada, ¿no? Sí, sí ¿Cómo está? Qué lástima que largaste tan atrás, ¿no? Sí, la verdad que sí Bueno, arrancamos un fin de semana Complicado Desde ayer Que no pudimos clasificar bien Después en la serie Nos agarró una falla En el distribuidor Pero bueno Gracias al equipo que tengo Como lo dije recién Hace un rato Pudimos redondear Un fin de semana Y entrar entre los tres primeros Aparte Con un ritmo impresionante El auto Te viniste desde el fondo Largaste último Sí, la verdad que sí El auto anda muy bien Y bueno Esto es mérito a ellos Que la verdad que Hace un esfuerzo bárbaro Y cada vez anda mejor el auto Bueno, ¿Vamos la que viene? Vamos la que viene Vamos a poner un poquito más Y vamos a tratar de ganar Que es lo que a nosotros nos gusta Claudio Di Palma Linda carrera, Sergio Entretenida Linda La verdad que sí Entretenida Pero bueno En el frenaje de la 1 Se me voló una pastilla Y tuve toda la carrera A partir de la segunda vuelta Con tres y medio Pero así todo Le dimos batalla A Víctor Que lo felicito Por el primer puesto Y bueno Hicimos todo lo que pudimos Pensando en el campeonato Es muy bueno Sí, seguro Teníamos que sumar No enredarnos con nada Bien dos veces Intenté Ponerlo a la par Pero el coche Cuando salía No tenía fuerza Así que Decidí ir atrás de él No era mucho Lo que me descontaba Y bueno Hoy tengo que pensar Con la cabeza Nos vemos la que viene, Sergio Dale Saludo grande A toda la audiencia Y bueno Y a todos mis sponsors Y mi familia Que siempre está conmigo Y me van a ver Sergio Parapugno La pudiste enderezar Sí Muy enderezadita No quedó Pero bueno Tuvimos buena suerte Por lo pronto Tuviste ahí un toquecito Una molestia en la curva 1 Y después te quedaste último Y te pudiste recuperar Sí Me tocó a Alexis de atrás Pero bueno Pude remontar Estaba medio complicada Así que bueno Estamos teniendo Bastante mala suerte Este año Pero por suerte Le echaron a Sergio Así que le conté 10 puntitos Bueno Por lo menos No era tan mal Como pintaba No, sí La verdad que Ayer en el agua No sé Manejé bastante bien Iba despacito Como me decía Jorge Y por suerte Pude hacer el 1 Pero bueno Hoy tenía Más expectativa De ganar la carrera Por estar seco Pero bueno Tuve mala suerte Pero Pude terminar cuarto Que se yo Bueno Nos vemos la que viene Dale, gracias Dejame agradecer a Jorge Marcelo Que la verdad que el auto Es un misil Tenemos un auto Para ganar todas las carreras Así que bueno Esto gracias a ellos Adam Gagliardo Te juro que cuando te vi puntero Me caí una lágrima Y sí A varios A vos también Por el cielo lloraba Yo venía haciendo números Digo ganaré Y no ganaré Tal vez va peleando Pero bueno De Dolores Que no gano Vengo divirtiéndome Por suerte vengo divirtiendo Esta me divertí bien Aparte después Venías peleando con el gordo de Ipalme Y lo trataste de correr Un par de vueltas Sí, sí Veníamos peleando Aguanté hasta la séptima Otra vuelta Porque ya después me canso Tengo físico Ya soy muy grande Ya tengo que cumplir 60 años Le estemos demostrando a los pendejos Todavía les puedo correr Claro Pero tenés que hacer la final A siete vueltas A siete u ocho como máximo Ya se lo dije acá A Saibene Que por favor Ocho vueltas lo máximo O siete vueltas Y te mete un Pescar Un Pescar Y la última ya ganó con Pescar Listo Gallego Felicitaciones por el presente De la categoría Sí, sí Gracias a todos Y bueno Por suerte Estamos cada vez Yendo un poquito mejor De a poco Los pilotos nos van acompañando Que eso es lo primordial Bueno La próxima es el El 17 de julio Carrera larga Con piloto invitado Opcional Así que los esperamos a todos ¿Qué significa carrera larga? Carrera larga Son dos carreras De 14 vueltas Circuito largo sin chicana Listo Nos vemos ahí entonces Sí, como no Los espero a todos Gracias por todo El presidente de la categoría Gallego Miguel Gallardo Nos vamos Muchísimas gracias por todo Gracias a la categoría A los sponsors Y a vos que me permitís La oportunidad de compartir Esta pasión Que es el automovilismo deportivo Gracias a mi equipo de trabajo Un beso enorme A mi hijo Juan María Y nos reencontramos En la próxima emisión De esto que es Hace de la Racing Chau Hasta acá de momento ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!